Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Es domingo 31 de octubre, antes de partir en avión hacia Glasgow para la Cumbre Internacional sobre el Cambio Climático, Naftali Bennett se dijo confiado en que su gobierno aprobará sin problemas el presupuesto dentro de unos días y aseguró que la oposición política pese a sus desesperados intentos no logrará impedir ello. El Canal 13 israelí recogió comentarios de integrantes de la lista conjunta que aseguraron que, como el Likud y sus aliados políticos, se opondrán al presupuesto incluso a costa de nuevas elecciones. El grupo de hackers Black Shadow, que se cree que tiene ligas a Irán, exigió un millón de dólares a cambio de detener la filtración de datos personales de usuarios del sitio web Atraf, que sirve a la comunidad LGBT de Israel. Otros sitios de Internet israelíes, entre ellos de compañías de transporte y una de turismo, enfrentaron también el ciberataque. Los Ministerios de Finanzas, del Interior y de Vivienda y Construcción de Israel anunciaron un plan para enfrentar la crisis de vivienda en el país por los altos precios inmobiliarios. El plan implica construcciones de nuevas unidades habitacionales, límites en materia burocrática, regulaciones respecto a Airbnb y ajustes en ciertos impuestos. El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, presentó de manera formal una solicitud para el establecimiento de una comisión de investigación gubernamental sobre el llamado caso de los submarinos, conocido también como el caso 3000, en el que funcionarios presuntamente recibieron millonarios sobornos en el proceso de adquisición de dichos vehículos militares a una naviera alemana para la armada israelí. Las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron este domingo un amplio ejercicio en el que se simulará una guerra a gran escala en contra del grupo terrorista Hezbollah y que lleva el nombre de Eben Gassit. El objetivo del ejercicio será mejorar las capacidades ofensivas y defensivas del ejército en una variedad de escenarios. En una visita a la localidad árabe israelí de Taibe, el presidente israelí Itzhak Erzok calificó de inaceptable quedarse de brazos cruzados ante la violencia por el crimen organizado que azota a la comunidad árabe del país e instó a actuar en contra de este flagelo. En una primera entrevista brindada a un medio de Bahrein, el general Tal Kalman, oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel encargado de las estrategias frente a Irán, aseguró que Jerusalén prefiere una solución diplomática respecto a las ambiciones nucleares de Teherán, pero que aún así está preparado para otros escenarios si las negociaciones fracasan. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.